Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Jesús Rojas y en este vídeo voy a analizar estos empalmes que he comprado por Aliexpress a ver que tal funcionan, se supone que aplicando un poco de calor hay una parte aquí de termo retráctil que comprime los cables y una parte parece de aluminio o parece estaño que al llegar a cierta temperatura se derrite entre los contactos de los cables y dejan la unión perfectamente hecha, en este vídeo voy a probar estos empalmes si el vídeo te interesa no te vayas que ya empezamos aquí podéis ver desde más de cerca como son estos empalmes, los hay de distintas secciones y ahora os voy a enseñar la tabla que da el fabricante indicando que cables puede empalmar con cada uno de estos colores la tabla que da el fabricante es esta y aquí vienen los distintos colores, amarillo, azul, rojo y blanco y los diámetros de los cables tanto en medidas AWG como en milímetros cuadrados el amarillo sirve hasta 6 milímetros cuadrados, el azul para cables de 2,5, el rojo para cables de 1 y el blanco para cables más finitos y vienen también las cantidades de empalmes que se supone que vienen en la caja aquí el fabricante nos indica como se utilizan estos tipos de empalmes dice que la temperatura para encoger el plástico es de 80 grados y la temperatura para soldarlo para que la soldadura se derrita es de 138 grados tiene aquí una especie de adhesivo interior que va a sujetar el cable para que no se salga cuando estamos haciendo la operación y lo demás es un tubo termorretracto y aquí vienen las instrucciones de como se utilizan pelamos los cables, los metemos uno por cada lado fijaos que tienen que estar enfrentados la parte pelada de cobre y a unos 3 centímetros de separación vamos a empezar a aplicar calor primero comprimimos un poquito el tubo aplicamos calor a la parte central y luego comprimimos la parte exterior más o menos estos son los pasos que pone en la página donde los he comprado ahora voy a probarlo a ver si esto es efectivo o no que es la parte más interesante del vídeo el cable que voy a utilizar es de sección de 1,5 milímetros cuadrados y voy a utilizar el empalme azul observo que hay una parte del empalme que es más estrecha viene un poquito más comprimida que la otra y esto se repite en los distintos colores aquí lo podéis ver esta parte del termorretractil está un poquito más comprimida que esto no sé si este lote es un poquito defectuoso o lo venden tan barato porque están en mal estado pero bueno, vamos a probarlo voy a coger dos trocitos de cable los voy a pelar y ahora los vamos a meter en el empalme meto esto por un lado meto esto por el otro y se supone que aquí es donde tengo que empezar a aplicar calor supongo que dependiendo de cómo coloquemos los cables pues así dependerá cómo quede el empalme hecho ahora voy a aplicar calor con la pistola de calor de mi soldador voy a poner mi estación de soldadura a unos 150-160 grados lo vamos a dejar ahí es una temperatura más que suficiente para lo que nos requiere este empalme y ahora vamos a esperar que se caliente y vamos a empezar a aplicar calor en el empalme ahí hemos alcanzado la temperatura de la pistola de aire caliente y vamos a empezar a aplicar calor he subido la temperatura de la pistola a unos 200 grados voy a comprimir el termorretráctil para que los cables no se muevan lo hago por el otro lado y ahora una vez que los cables están sujetos voy a aplicar calor al empalme hay que irlo girando según el fabricante veis que la parte de aluminio o de estaño se va comprimiendo supongo que esto se tiene que derretir sobre el propio cable ahí podéis ver que la parte de estaño parece que está llegando a los cables y voy a aplicar calor ya a la parte de alrededor del termorretráctil bueno, supongo que ahí estará hecho el empalme lo voy a dejar enfriar y vamos a evaluar cómo ha quedado esta unión bueno, si es tiro del empalme mala pinta tiene esto ha derretido el empalme en uno de los cables pero en el otro no voy a seguir tirando esta parte no la puedo sacar la voy a cortar un poco a ver cómo ha quedado el interior aquí podemos ver el empalme bueno, ha habido una parte del empalme que sí que la he hecho bien ha quedado bastante pegado al conductor de cobre fijaos cómo ha quedado aquí ha habido un problema y es que yo creo que esto debería tener algo de flux un poquito de resina para limpiar los cables para que la unión se haga perfectamente si intento retirar esto esto ha enganchado tres o cuatro hilos ha soldado sobre dos hilos y la unión ha quedado bastante defectuosa por lo tanto, este empalme de esta manera no se puede utilizar y no es para nada recomendable este tipo de uniones, hechas así, tan defectuosas pues cuando circule una gran corriente por este cable puede provocar un incendio se puede recalentar el empalme y bueno, quizás al recalentarse la unión se haga un poquito mejor pero llegar a esto a una cierta temperatura pues no es recomendable es mucho mejor soldar estos cables a mano con un poquito de estaño y poner el termo retráctil de toda la vida y nos vamos a asegurar de que la unión se queda correctamente hecha de todas maneras voy a repetir el experimento le voy a dar flux a los cables a ver si consigo que la unión quede correcta por lo menos saber si de alguna manera este tipo de empalmes que la verdad que queda bastante estanco pues nos puede servir para algo este paquete de 100 unidades me ha costado unos 5 euros 4,57 con lo cual no es una cosa cara pero creo que si no sirve pues esto al final es para tirarlo bueno, voy a dar aquí un poquito de flux ha salido aquí un buen chorro con esto ya estamos encareciendo el empalme obviamente ahí quedan los cables bastante llenos de flux coloco uno de los empalmes voy a repartir el flux por el anillo y coloco el otro de los cables vamos a aplicar calor de nuevo coloco los cables bien que queden en el centro la verdad que hacer un empalme de estos es bastante laborioso no merece la pena por el trabajo que lleva vamos comprimiendo a ver si derrite el estaño y me parece que voy a tener que subir la temperatura de mi soldador le he puesto 260 grados ahí por la parte de abajo si que se ha movido el estaño el termo retráctil, el plástico aguanta bastante bien vamos a comprimir ya todo el plástico y creo que con esto ya debería ser más que suficiente aquí podéis ver el empalme voy a dejarlo que se enfríe aún el estaño está completamente derretido en el interior pero no veo que rodee todo el cobre por todos los sitios fijaos que ahí hay cobre todavía sin cubrir por el estaño bueno, aquí tenemos el nuevo empalme vamos a hacer la prueba de tracción ya está bastante frío tiro y el cable se nos ha vuelto a salir en ninguno de los dos partes del cobre en este caso ha hecho contacto el estaño que tiene el interior fracaso total voy a abrir esto a ver como ha quedado en el centro bueno, fijaos como está ahí en el centro ha quedado el hueco del cable de cobre pero no se ha pegado al cobre y eso que teníamos flux en este caso bueno, ya tenéis un desengaño para este tipo de empalmes yo he tirado 5 euros a la basura pero espero que el vídeo os sirva para vosotros que vosotros no compréis este tipo de empalmes bueno, os voy a dejar de todas maneras aquí en la parte de arriba del vídeo un enlace a un par de vídeos en donde pruebo otro tipo de clemas mucho más eficientes que estas y sin más pues como siempre os digo espero que el vídeo os haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejad vuestros comentarios compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando subo nuevos vídeos